Muy bien, estimada audiencia, llegamos a nuestro penúltimo bloque de Más Positivo en este día jueves 11 con 9 minutos. Es el turno ahora de MC Beckham, alias Mauricio Gutiérrez. Sí, y Patricio Díaz, entonces, quienes ya están en la calle, bueno, en una avenida de nuestra comuna, específicamente en Calzados Nicolás, ahí van a comenzar su ruta para posteriormente terminar en Agricultura. Así que, ¿cómo están chicos? Buen día. Hola, 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 ¿cómo están chiquillos? ¿Cómo están Fran? ¿Cómo están Matías? Gusto saludarlos. Miren, ¿saben qué? Yo soy bien honesto, me falta la otra mitad, después conversamos acá. Oye, bien honesto porque ya se acerca el 18, quedan poquitos días y siempre última hora Matías, siempre última hora. Siempre pasa algo Matías Fernández, ¿te acuerdas de ese dicho de Bielsa? Bueno, a mí me dijeron que tenía que buscar zapatos de guaso y zapatos de guasita. No sé dónde, pues, a ver, pero me dieron el dato que Calzados Nicolás los tenía y por supuesto acá están, frente mío, mira, ofertas, están en ofertas chiquillos. Mirá las botitas, buenas botitas, con su clásico cierra al lado, el patito lo está mostrando ahí, tiene botitas al lado, ah, 19,990. Para zapatear bien. ¿Tú Patricio necesitas alguna? Ya la tienes, del año pasado Patricio. Aunque le queden chicas no importa, se aguanta nomás. Y acá tenemos los clásicos zapatos, a 15,990, todos en oferta, todos los modelos acá. Pero no solo eso, porque hay mucha gente que dice, guau, para el 18 tengo que andar en perifón. Ah, vos socios, vamos a ver un poquito de zapatos. Si acá también tenemos zapatitos, mirá, de partida, esto, pasa, piola para el zapateo. 2,990, 2,990, mirá estos. Vamos, acá está toda la gama en oferta, mira para las niñitas, para todos. Tenemos colores distintos, para la Fran, para los gustos rosados, mirá, zapatillas por 9,990, con belto, para que los niños las cambien a cada rato. El clásico polerón, el clásico, este sí que es bueno, para que no, tu casa hay. Mira, ahora si quería unas botitas más exóticos, también tenemos. Mira, el Yasko estaría feliz aquí. Mira. Mira, también tenemos la otra, para Matías. Y para Rubén también, pues sí, para Rubén también. Ahora, Alex, ¿qué le da frío en la mañana? Mira. Estos están en oferta, chiquillos. Mira, acá también hay 9,990, las clásicas Converse, miración Converse. 9,990, vato. Están en oferta. Y si prefieres, el lado de niñita. Acá están las Barbies, con florcitas, las Babel Gamer. Mira, mira, tenemos. Oye, esta está buena, para levantarse en la mañana. Y se pone ahí, mira. Este es un pollito pío, el pollito pío. Y también, por supuesto, tenemos los chiquillos. Siempre están ahí. Mira, y ahora ya si querís algo más chalita. Algo así. Oye. 15,990, Panamayac, pato. Muy bueno. Mira, Panamayac. Todo es Panamayac acá. Buena. Y esta, mira, para el agua está, filete. Bueno, esa. Mira, esta es para la nieve. Bueno, pero este es un puro sector porque acá tenemos más, po. Acá tenemos las clásicas zapatillas que usted busca, las Michelin. Esas ya son solamente locales establecidos. Y bueno, las cuenchas, mira, tiene el antideslizante. Tiene para parque, tiene para trotar. Tiene, a este otro lado también hay otros modelos. Están todos, chiquillos. Y están a 39, no, mira. 39,990. Los máquinas de guerra también los tenemos ahí para todos. Por si acaso, mira. Estos son los clásicos. Los que usan los huacitos. A los rodeos. De verdad. Acá huacitos usan mucho eso. Mira, esta zapatilla va a salir especial. ¿Sabes para qué? Para la corrida. Estas son más runny, pero tienen más agarre. Ahí va la corrida que se viene el 20 de octubre, ¿cierto? Mau le corre. Míralo. Máquinas de guerra. Acá, acá, acá. Mira. Y también vamos a estar algo que los chiquillos siempre tienen. La línea Panamayak. Bueno. Mira, este está como patipatricio. Porque no eres tan, ¿cómo se llama? Tan sección caballero. Tú eres más sport. Mira ahí. Mira. Tenimos peludito. Tenimos, mira, la marca Dowlo. También. La Eco. Mira. Los chiquillos acá tenemos de estos dos compañeros. Mira. Para que haga el matinal, mi compadre, Matías. ¿La harás alguna vez con esto o no? No, ni en la playa. Ni en la playa lo usaría. Matías es más serio. Formal. Aquí como. Mira, tenemos hasta juguetes. Mira. Tenemos de todo aquí. Jaimecito está trabajando. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Y acá, mira. Acá ya tenés. Mira. Esto sí para Matías. ¿Entre Matías y ya? Entre Matías y ya han puesto. No, mira. A 25.000. 990. 24.000. 990. ¿Sabéis lo bueno que tiene Calzado Nicolás? No es porque sean buenos a los chiquillos. Es que están todos los precios a la vista la gente. Si tenemos. Ya ven para los chuleares para los que quieren jugar después. Esos son los que son las guías. Mira. Estas zapatillas están buenas. Mira. Oye. 59.000. 990. Mira. Y estas son las que yo busqué. Por cielo, mar y tierra. Y ahora están aquí. Las Riu. Que son. Que se ponen nomás. Para que los niños no se enreden con los cordones. Para que es un físico. También tenemos a ti de acá. Están tan bonitas, Patricio. Próximamente quizás estén en mis pies. Los zapatos de Romeo Santos. ¿Qué le digo yo? Mira. Mira. Buen zapato este. Este es un buen zapato. Un ferraccini. Los que saben de una brasileña saben. Pero ahí también tenemos. Y también tenemos acá. Polerones. Pumas. Tenemos. Luchines. Y los primeros chuteadores. De Alexi. Todavía están ahí. ¿Dónde están los primeros chuteadores? Ah, no. Están allí los de la Alexi. Mira. Para jugar a la pelota. Los clásicos lotos. ¿Te acordás de los lotos, Patricio? Bueno. Aquí tenéis de todo. Pero vamos a conversar con los chiquillos. Para que nos digan los horarios de atención. Las formas de pago. Y alguna oferta. Se pelean porque los dos son perros. Estos son los que te decía yo. En la alusión a mi compadre. Y llegamos hasta acá. ¿Esto es nuevo? ¿Todo esto? ¿Ya? ¿Quién viene? ¿Cómo estás, Brian? Brian. Brian, a pesarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿esta es la nueva línea que llegó? Sí. Toda la nueva temporada. Zapatillas, botín. Todo primavera, verano ya. ¿Cuál es la que preferís tú? O sea, no para ti. ¿Para tu pareja? No, en realidad los colores siempre los oscuros. Y ahora ya un rosadito. Todo eso ya es temporada nueva. Se ven súper bien. Consulta. Cuéntate. ¿Irán a llegar modelos para lo que son fiestas de graduación? Sí, pues eso ya en octubre ya. Ya no es verdad que la gente sepa que vamos a estar al calzar Nicolás, vamos a venir a ver por qué vamos a necesitar. Patricio se gradúa. Algunos tienen licenciatura también, entonces se preparan. ¿Ya por ahí por octubre entonces? No, ya casi nadie. Yo digo octubre. Ya como dos chasos. Pero estas están bonitas. Mira, qué buen material. Acá están los que te decía yo, Patricio. Mira. Esos no tienen pa' un minuto. No, en realidad si no llega así ese modelo pa' hombres. Lo que pasa es que ya como es temporada primavera, verano, ahora ya fines de septiembre, primero de octubre, empieza a llegar toda esa línea para caballero, para mujer nuevamente. Excepción caballero. Oye, ¿el horario de tensión acá, compadre? Es de las 10 de la mañana hasta 19 horas. Pero ya vamos a implementar horario hasta las 20 horas. ¿Hasta las 20 horas? Sí. ¿Y de lunes? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. El domingo se descansa. Se descansa. Se puede pagar con todos los medios posibles. Efectivo, transferencia, débito y crédito. Y ahí en redes sociales lo ubican como Calzados Nicolás. Calzados Nicolás y Tiendas Nicolás. ¿Dónde están ubicados? Balmaceda 2238 y 2242 y Arturo Prat 2237. Esa es la que está ahí más o menos para que la gente siga al aire del multicentro, porque ahí está. Ahí están todas las promociones, ¿cierto? Sí, ahí a todo lo nuevo, a la temporada más avanzada. ¿Qué tal el jefe? ¿Buena onda o no? No, sí, sí. Muy buen jefe. Muy buen jefe. Bueno, le doy salud a Jaimito, ¿ya? Sí, no hay problema. Ahí está. Muchas gracias. ¿Algún saludo que quiera mandar en especial? No, a todas las personas que siempre nos compran, que nos están apoyando ahí. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Ya, pues, nosotros vamos a seguir caminando, sacando notitas, porque tenemos el dato de las botitas de guaso, los zapatos chinitas, y ahora vamos a buscar lo que nos interesa también, el costillar, la carne, tienen sorpresas, tienen de todo, Patricio, así que vamos a caminar despacito. Claro, tú dale para atrás, no hay problema, ponte un Michael Jackson, ahora vas, eso es, mira, aquí ya llegamos con oferta, imperdible, costillar, 6,490. Oferta, oferta del día, mira, ahí dice, bueno, ahí están todas las ofertas, pero nosotros vamos a verlas en vivo y en directo, paseos para acá, vamos a mostrar el tiro. Este es el lado de los interiores, aquí está el lado de los interiores, mira, tenemos riñones, panita, chunchule, patitas de vacuno, guatita de vacuno. Tenemos, tenemos plateada, tapa barriga, abastero, costa rosada, costa negra, tenemos asiento, el macho ya está con los lentes. Macho, portate bien, siempre portate bien, macho, el, ¿qué corte nos recomienda usted para el asado? Porque nosotros andamos buscando el mejor corte. Tiene los boquetados, los molizos, tiene una entraña, tiene el cuello barriga. Tenemos de todo, mira, ahí está, mira, todo fresco, tenemos piste, mira los pistecitos. Tenemos el clásico asado y tira, que ya supimos cuál es la diferencia entre asado y tira y cazuela, para que no vemos. ¿De dónde usted, señorita? No, yo soy señorita, soy señora. Señora, ¿de dónde es señora? De Bogodía. ¿Y qué anda comprando? Soy cliente de aquí, vengo a comprar el asado para el vicioso ya. ¿Y qué coste nos va a recomendar usted? Porque hay que preguntarle a la gente que sabe. El lomo. ¿El lomo? Lomo vetado. Lomo vetado. ¿Cuánta gente forma su núcleo en familia? Somos 14. ¿Y cómo nacer con tanto lomo? Ahí no va. Ahí no va. ¿Con el aguinaldo no va? Claro. ¿Y para las empanadas ahorita, perdón que le pregunto por qué? No, las empanadas compro esa. Ah, sí. Pero algún dato para la gente que va a hacer, ¿cuál es la carne? No, claro, no. Pero la carne, ¿no será buena? La pota o el asiento, no sé. La pota o el asiento, ya ahí vamos. Muchas gracias. Mira, acá tenemos entonces sobuco también, tenemos costilla coluda, aletilla vacuno, cazola surtida. Mira, los trutos enteros a 2009, ¿no? Está en la pechuga 3570, ahí está el truto parrillero 2670. Tenemos patas de pollo, para el colágeno. Para el dolor de los huesos. Para el dolor de los huesos, ¿viste? Mira. Mira, para la cazolita, para el asadito. ¿Ah? Unos trucitos cuartos. Para la parrilla. ¿Quién nos recomienda a usted eso que decir para la parrilla? Aparte del vacuno, porque estamos revisando todo acá, esperando al franco que quiero llegar. Temprano, ¿no ha llegado? Mira. Tenemos patitos de guasadito, para la parrilla, mira, para acompañar la vacuna, mire. Mira, donde va a estar el patito de guasadito. Y eso, ¿cómo se hace, amigo Lisón? Ay, al gusto suyo, bien aliñadito, no más al gusto del cliente. Y le queda para acompañarlo con la saba ahí. Para llegar a la parrilla. Mira, acá también tenemos costillas. Y la culpada. Está a $5.990. Ojo, mira, nosotros hemos generado $5.990. Y no, se vieron los precios, lo mantuvieron. Eso es bueno para que eso. Sí, porque mantuvieron los precios, a lo mejor, para tal que sea más económico. Y le rindan un poquito más la plata para conseguirlo. Muy bien, nosotros vamos entonces a hablar acá. Mira, tenemos el tocito para el cerdo. Tenemos lo que es la patita de cerdo, la patita de sancho. Muy querida por algunos. La pulpa chilena. Carne para el tofado. Es salgando para el tofado, buena. Mira el costillar. $7.990. Costillar alemán, $6.490. El lomo de cerdo. Costillar ahumado. Tenemos la prieta. Tenemos de todo lo que usted quiera. Tenemos hasta el carbón, po, chiquillo. Tenemos hasta el carbón. Eso es muy importante. Tenemos hasta el carbón. Y lo mejor que tenemos es esto que yo voy a acercar a la caja y voy a preguntar cómo pueden participar por todas las compras. Ahí está. Sorteo 18ero. Primer premio, una parrilla. Segundo premio, un set parrillero. Tercer premio, una quinta de 20 mil pesos. Más dos bolsas de carbón. ¿Cómo se puede participar? Solo comprando aquí en el agricultor. Solo comprando aquí en el agricultor. ¿Verdad? Ahí lo se cree, modelo. Buena, buena, mira. Acá se puede pagar con tarjeta de crédito. Chance Man, efectivo. Y ahí está, ahí está. Hola señorita, ¿cómo está? Viste, ahí está. El sorteo es el día martes, 24 de septiembre. ¿Es septiembre o set? De set. Mira, lo dan con bol. Ya, mira. Vamos a hacer el inmercable. Ganaramos, Patricio, a ver. Vamos a darle el inmercable. Nombre, canal, chaspa. Ruth. Y el teléfono. Un corazoncito. Santa Sara, ¿qué lo conviene ganar? ¿Qué, qué, qué? ¿Sabí lo que lo...? Para la parrilla. Para la parrilla, parrilla, mira. Acá está la parrilla. Este es el pleno. Esta parrilla con la tabla Wayu. Mira. Con el delantal Wayu. Con el carbón. Con el cuchillo. Con el tenedor. Está bueno. Así que ya lo saben, chiquillos. Pero, ustedes tienen que venir acá a Cárdenas del Agricultor. Está ubicado en el almacén 22.50. Y aprovechar todas las ofertas que tenemos para ustedes. Nosotros ya, Fran, Matías, le mandamos un abrazo. Hicimos este despacho con el dato de los zapatos de Guaso. Las puntitas de Guasito. Las zapatos de Chiquita. También, por supuesto, con todo lo que es la carne. Mañana tenemos otro sorteo. Otra sorpresa. Mañana vamos a estar en el supermercado. Porque ahí ya me invitaron mañanita. Así que, besos, Fran. Abrazos, Matías. Nos vemos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, estos dos establecimientos, dos locales que usted encontrará. Para perarse. En Avenida Balmaceda. Lo que es como finalizando la Avenida Balmaceda. Mira, pasé en la más corta, en referencia al lado de la Copeco. Usted camina un poquito en dirección a la cordillera y va a encontrar al tiro la carnizaría de la agricultora y al lado Calzados Nicolás. Además, hay ofertas del día, por lo que estuvimos viendo, si usted, claro, tiene el acto escolar de su niño y se le olvidó comprar los calzados, bueno, se va Calzado Nicolás, que tiene muy buenos precios para esa fecha. Y ojo que también un calzado que sea cómodo para usted, a los que suelen ir a las fondas a bailar. Sabemos que no tan solo se baila cueca, colocan cumbias, colocan de todo un poco. Bueno. Sus corridos ahí. Corridos también, 11 con 27. Señor director, volvemos al estudio. Volvemos al estudio porque nos comentó que nos llegó un mensaje, un saludo. ¿Al WhatsApp? Lo podemos mandar, o sea, lo podemos ver para... En pantalla, ahí dice, saludos a mi mamá Elizabeth, que la amo, de su hija Marlén, de Bobadilla. Bobadilla. Así que Marlén, para su madre Elizabeth, demostrando el amor de la hija hacia su mamá. Sí, así que saludos para Marlén, saludos para Elizabeth entonces y para todos los vecinos de Bobadilla. Y también, además de entregar este saludo, queremos recordarle a nuestra audiencia, a nuestro público, a nuestra masa crítica y a la comunidad en general, lo que será esta nueva versión de los cuentos cortos Dr. José Ilich Toro. La sexta versión adulto, la cuarta versión escolar. Bases ya disponibles en las sucursales de TV Cable, los codillas, Multicomable también. En redes sociales existen gráficas con códigos QR que usted podrá escanear y los va a dirigir a las bases. Ojo, ojo que el periodo para que envíe estos escritos es hasta finales de diciembre. Hubo un cambio ahí en las fechas. Finales de diciembre, 31 de diciembre, puede enviar su texto y la ceremonia se aplaza, habíamos dicho en primera instancia enero, va a ser en marzo. Así es, así que va a tener un poquito más de tiempo para enviar sus textos. Por favor, sea muy minucioso al momento de revisar las bases para que cumpla con todos los requisitos. Los jurados, el jurado, perdón, va a estar compuesto por los integrantes de la familia Ilich. Y, por supuesto, va a haber incentivos para los ganadores de cada categoría económico, reconocimiento, por supuesto. Así que aprovechen de participar, saquen su creatividad a flor de piel y, por supuesto, revisen muy bien su texto, ortografía y redacción para que podamos estar juntos entonces en la ceremonia de premiación a ejecutarse en marzo. Sí, todo lo que tiene que ver con formato, también todo eso se considera. Y ojo que para enviar este texto lo puede hacer por la vía digital en formato PDF en cuentoscortostreinta.gmail.com que está apareciendo en pantalla. A ese mismo correo incluso puede solicitar las bases del concurso. Así es, cualquier información ahí o en las distintas sucursales. Y en las distintas sucursales. Muy bien, 11 con 29 minutos. Ahí está, cuentoscortosescolar.gmail.com para los cuentos que son de la versión escolar. Hasta los 17 años. Menores de 18, exacto. Bien, vamos al corte comercial, el último ya, Fran. Sí, nos vamos a ir al último corte comercial. Nos comenzamos a separar. Gracias por su sintonía. No, mentira, yo me voy. Pero Mati entonces queda aquí. Bueno, vamos a ver si volvemos o no. Lo vamos a descubrir a la vuelta de esta pausa comercial. Gracias. 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 Gracias.